¡Suscríbete al canal! Ah... ¿Mu? Otis, algún día tendrás que madurar. Solo trato de pasarla bien. Regla número uno. Nadie nada en el estanque. ¡Toca el agua! Regla número dos. Nadie ve televisión. ¡Haz ese cuagas! Y número tres. Pararse en dos patas está permitido solo cuando no hay humanos cerca. ¡Hay una vaca afuera! Una granja de vacas. ¡Afuera tiene que haber vacas! Otis, el coyote. ¡Oye! Lo siento, es que estoy nervioso. Cuando el granjero no está... Vamos. Los animales hacen fiesta. ¡Aquí! ¡Me voy a meter en tu oreja! ¡Nuestro aso! ¿Ahora qué hago? ¡Aquí está! La granja. Bien, hora de trabajar. Próximamente.